Hola, buenas a todos, espero que estén bien. En esta nueva solución voy a explicarles la segunda parte de lo que hay que hacer luego de instalar el sistema operativo en nuestra máquina que acabamos de armar. Entonces, lo que hay que hacer es instalar justamente los drivers. Bien, sin más, vamos con la explicación. Entonces, lo que hay que hacer es instalar los drivers, ya sea para el sistema operativo de Windows 7, 8, 10, 11, Entonces, lo que debemos tener en cuenta primero es que si tenemos nuestro CD de instalación, o sea, dependiendo de nuestra placa madre, si es vieja, relativamente nueva, nueva o actual. Entonces, en muchas placas madre, directamente ya el CD que vino con nuestra placa madre, ya en general, muchos drivers ya son obsoletos, o sea, que ya no nos sirve. Lo único que nos sirve es, bueno, el nombre de la placa madre. Pero bueno, ya en el transcurso del video explicaré varios aspectos. Bien, entonces, en el caso de que hayamos instalado Windows 10 o 11, automáticamente el propio sistema operativo toma la gran mayoría de los drivers de nuestra placa madre, y otros drivers directamente hay que buscarlos. Entonces, lo que hacemos para encontrar esos drivers es del siguiente modo. Entonces, como yo les decía, el CD de driver con el que nos viene nuestra placa madre, puede que tome o no los drivers. En general, cuando ya es muy, como va cambiando constantemente y actualizan esos drivers, muchas veces hay que buscar en internet con nuestro nombre de placa madre para encontrar los drivers actualizados. Esa es una forma. La otra forma es, directamente, cuál es el nombre de nuestra placa madre, es utilizar el programa que se llama Everett Ultimate Edition, o sea, en portable, donde justamente ejecutar como administrador, y luego, sí. Entonces, esperamos que se cargue nuestro Everett Ultimate, y de ese modo van a saber el nombre de la placa madre, o sea, yendo a resumen, y ahí van a cargar todos sus datos que tiene nuestra placa madre, y en una de esas opciones, si uno baja casi hasta el final, les muestra el nombre del fabricante y el nombre de nuestra placa madre. Entonces, con eso, ustedes van al buscador y buscan los drivers que necesitan. En general, los más importantes son el de audio y el de red y, obviamente, la placa de video. En el caso de que sea integrada. En el caso de que no sea integrada, bueno, tiene que poner, como les decía, el CD con el que vino la placa de video. Bien, entonces, continuando con esta parte, entonces, la otra opción para poder directamente buscar el nombre específico de los drivers de su placa, la otra opción para que busquen directamente es ir a descargar un programa que se llama Drivers Genius. Entonces, esperamos que se ejecute hasta que termine de... y acá, cuando les aparece esto, hacemos ejecutar actualización del controlador, el recomendado, hacemos clic ahí, o código, hacemos copiar y pegar, aceptar, y luego volvemos a hacer iniciar análisis. Una vez que termine ese análisis, acá nos muestra justamente el... qué es lo que necesita actualizarse, en este caso, entonces, luego, que nosotros seleccionamos, seleccionamos, vamos a arreglar. Una vez que hacemos clic en arreglar, y ahí nos muestra cuál es el nombre del controlador que necesitamos descargar. O lo pueden descargar directamente con este programa, o con otro programa, o buscar con ese nombre, el Drivers, para por fuera, buscarlo con ese nombre. Una vez que tienen todos estos Drivers, ponganle que los tienen descargados por fuera, entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, antes que nada, me estaba olvidando que, entonces, ustedes lo que tienen que hacer para buscar los Drivers, es poner el Drivers y el nombre de nuestra placa madre, más la versión del Windows, y buscar. Entonces, una vez que ustedes buscan, en este caso, para esta placa madre, la mejor opción es esta, que dice, Asus Driver Downloader. En esta página, les aparece justamente, cada uno de los controladores, y las versiones, con las que hay disponible, en ese momento. Entonces, ustedes descargan, ahora sí, una vez que terminamos de descargar, vamos a la instalación, vamos con la placa de video, una vez que tengan descargado, hacemos doble clic, y hacemos sí. Repito, ustedes pueden hacer que tengan una placa actual, y directamente, utilizan el DVD Driver, de su placa de video, y van a, como les mostré en el principio, como instalar, desde el CD de Driver, de su placa madre, hacen instalar, siguiente, siguiente, y bueno, y se instala. Si no, buscan, y en este caso, instalamos de esta forma, que es por fuera. Entonces, hacemos doble clic, y esperamos que se cargue. Bueno, ya se termina de cargar. Bueno, acá le va a aparecer, justamente, va a comprobar la compatibilidad del Driver, entonces acá, lo recomendable, siempre instalar esta opción, solamente controlador, hacemos aceptar, y continuamos. Y acá dejamos, es 3D recomendado, y hacemos sí. Y luego, bueno, esperamos que se empiece a instalar los Driver. Bien, ya una vez que está terminado de instalar los Driver, le va a aparecer de esta forma, y obviamente, se va a parpadear la pantalla, dos, tres veces, incluso se va a apagar y prender, automáticamente, y le va a aparecer esto. Y una vez que termina de hacer esto, hacemos cerrar, y ya se instaló, nuestra placa, de video. Ahora, con los demás programas, hacen el mismo proceso, o sea, haciéndole clic, siguiente y siguiente, hasta que se termine de instalar. Entonces, la otra forma, es a través de otro programa, que es un pack, que se llama justamente, Driver Pack Solution, en este caso, se llama la versión 13, pero hay una que es la versión 15.6.7, donde ocupa más de 15 GB de espacio, por lo tanto, eso se debe instalar en un pendrive, configurarlo para que sea bootable, eso lo explico en otro video, que se lo dejo en la descripción de este video, como hacer un pendrive o CD bootable, en este caso pendrive, porque la capacidad es bastante grande, entonces, la cuestión es que, cuando ejecutamos este programa, esperamos a que se cargue, y nos va a mostrar que controladores, necesita nuestra placa madre, en general, como les digo, dependiendo de la actualización de cada programa, le va a aparecer, determinadas características, que necesita nuestra placa madre, en este caso, para que vean el ejemplo, yo voy a instalar este que dice almacenamiento masivo, entonces seleccionamos, una vez que hacemos instalar en uno, entonces la presidencia, en este cartel, hacemos aceptar, y se va a instalar la actualización, entonces acá le va a aparecer, que se está instalando, y después de que termine de instalarse, en este caso, se va a volver a cargar todos los datos, pero mostrándonos, que ya directamente se instaló, el controlador, que habíamos seleccionado, bien, ahora, una vez que se ha terminado, de instalar todos los drivers, ya tenemos nuestra computadora, para que funcione correctamente, y ahora la falta de la última parte, es que justamente lo voy a dejar, para el próximo video, ya que esto se hizo demasiado largo, justamente porque yo trato de, que estos tutoriales, que yo siempre hago, tengan detalles minuciosos, y que no los pase muy rápido, ya que la idea de un tutorial, es justamente, que uno aprenda, un paso a paso, y sin obviar detalles, muy importantes, que muchas veces, en internet, se ve, muchos tutoriales, donde justamente, lo pasan rápido, esas cuestiones, que son importantes, bien, entonces, espero que te haya servido, este video, y si no es así, es menos saber en los comentarios, y si es la primera vez, que ves mi video, o ya viste varios, espero que te suscribas, y activas las notificaciones, para dar de ese modo, notificaciones, de cuando subo, mi próximo video, ahora, si quieres soluciones, más rápidas, en pocos días, incluso en horas, haz lo que dice, Carter, que se mostró, en el transcurso del video, bien, por último, entonces, como yo decía, lo que ahora, falta hacer, es instalar, programas, como Word, Excel, dentro de este, está el paquete de Office, que engloba todo esto, después tenemos que instalar, el antivirus, si uno lo necesita, y también, otros programas, que necesitan, diariamente, para poder leer, determinados documentos, que uno, regularmente baja, ya sea para, algún trabajo, un proyecto, etcétera, y en otro video, también, explicaré, cómo activar, el Windows, y el paquete de Office, ya que en este video, se va a ser muy extenso, explicar todo eso, espero que, se haya entendido todo, y hayan visto completo el video, desde ya, muchas gracias.